El evangelista nos dice, escúcheme para que lo entienda que a la región a la que ellos llegaron, hablando del texto que hemos leído Lucas 8, la región a la que ellos llegaron fue la región de los gadarenos. Gadara era una de las ciudades que conformaban Decápolis. Se puede decir de forma literal que habían 10 ciudades que conformaban Decápolis según Marcos, pero me llama la atención que esta ciudad al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio que Jehová o Moisés, mejor dicho, le había dado como herencia a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Pero en los tiempos de Jesús aunque habían judíos esparcidos por toda la región, se puede decir que este territorio era considerado un territorio gentil ¿Por qué? Porque sus costumbres eran griegas su anfiteatro era griego, sus dioses eran griegos ellos, escúcheme, escúcheme, ellos estaban consagrados a la manera griega de vivir. Cuando usted nota la presencia del lato de dos mil cerdos en este episodio y usted transita por la Biblia en el antiguo pacto se va a dar cuenta que Dios había prohibido rotundamente la liga con los cerdos. Dios le dijo a los judíos no quiero que estén en contacto con los cerdos levanten las manos aquí los que comen cerdos está bien, está bien hay un texto que dice mata y come, está bien levanten las manos para el cielo que está ahora entonces literalmente ejemplo en Levítico 11 en la ley sanitaria Dios había prohibido el contacto con los cerdos entonces el nivel de influencia que había ahí era porque los cadarenos ellos tenían contacto con los cerdos levanten las manos para el cielo en esta hora repito tenían contacto con los cerdos ahora bien ¿Por qué los cadarenos estaban endemoniados? tomen esto rápido ¿Por qué ese nivel de influencia tan elevado? esto número uno se debía a que los cadarenos se establecieron demasiado lejos de la presencia de Dios lo voy a repetir ellos se establecieron demasiado lejos de la presencia de Dios es decir el primer peligro que usted puede tener como cristiano es establecerse muy lejos de la presencia entonces para alguien dile conmigo acércate corre 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 dile conmigo acércate Dios es Dios de cerca solamente así que dile a alguien acércate cuando el Jordán se dividió ellos decidieron no cruzar al otro lado es decir ellos traicionaron su patria traicionaron su herencia y ellos decidieron quedarse protegido por los pueblos cananeos y como los pueblos cananeos que eran pueblos paganos tenían buenos ingresos la importación de cerdo se había convertido en el papel máster de su economía los cadarenos decidieron quedarse siendo protegidos por ellos repito ellos renunciaron a su herencia señores al renunciar a su herencia están renunciando a su constitución la constitución es la ley o conjunto de leyes por la cual se rige una nación sabe una cosa si en su trabajo a usted le dicen que para mantener el trabajo tiene que hablar mentira diga la constitución del cielo me dice que lo mentiroso no heredará tú tienes que aprender a respetar la constitución dile a alguien respeta la constitución otra vez dile respeta la constitución si el gobierno quiere meter que el matrimonio gay no es nada la iglesia tiene que salir a decir varón y hembra lo creó Dios si el diablo se quiere meter la iglesia mira, mira te voy a decir algo serio mira levantamos aquí los evangélicos los evangélicos corriendo mire sabe una cosa yo estuve en una isla porque hay naciones que entendieron Dios bendiga si hay políticos Dios los bendiga a todos ellos hay naciones que entendieron que lo importante es tener a Dios y yo explicaba esto en estos días como así si en Guatemala había una gran hambre en Guatemala y el hambre en años atrás era tan fuerte que la gente se moría por el hambre y sabe usted que pasó que en Guatemala hay un estado que se llama Almolonga en Almolonga cual la diferencia de Almolonga y el mismo Guatemala es que el gobernador de Guatemala en ese tiempo dijo aquí no gobierna Dios y yo no creo en Dios aquí gobierno yo el hambre empezó a azotar a Guatemala pero el gobernador de Almolonga que es el mismo Guatemala dijo aquí gobierna Cristo Cristo es el dueño de Almolonga había hambre en todo Guatemala menos en Almolonga es como caiga hambre en todo el país menos en los guarícanos porque el síndico dijo aquí gobierna Cristo Cristo es el dueño de los guarícanos sabe usted que pasó en Haití en Haití no fue así en Haití se paró un hombre llamado Duvalier Papano tomó sangre de niña sangre de cerdo y dijo aquí gobierna el diablo el diablo empezó a azotar a Haití usted sabe lo que está pasando en esta nación me encontré en una isla que un científico me dijo a mí dominicanos es raro porque yo fui a dominicana y vi matas de plátano en lugares donde hay piedras donde hay gravillas y yo le dije tú no sabías que dominicanos es el único país que lo llaman el segundo Israel repito el segundo Israel y por qué lo llaman el segundo Israel porque un día los judíos no sabían por dónde correr estaban acorralados y Trujillo le abrió la nación y dijo vengan todos para acá desde entonces Dios gobierna en dominicanos espérate espérate y el tipo se queda mirándome y me dice yo te creo el tipo no cree ni en Dios ni en el diablo el tipo es agnóstico pero el tipo se para temblando y me dice a mí yo te creo porque yo veo que en un ano anuncian cinco ciclones los ciclones van medio a medio a partirle en dos y salen un grupo de locos frente al mar y dicen ciclón devuélvete y él me dice a mí dominicanos están raros que dominicanos y Haití son la misma isla Haití tembló 5.8 los cocos para abajo la tumba para el piso y al otro lado no pasó nada y él me dice que es suerte le dije no no es suerte es que alguien puso la bandera Dios ¿dónde están los locos que vienen ahí en su nación? levanta la mano para el cielo y ni conmigo se me dio a Dios en mi tierra ¿dónde están los locos que se les metió a Dios en la nación? que dice y se me dio a Dios ¿dónde están corren? la iglesia tiene poder hay que decir a la policía que la iglesia es la única institución que te agarra un drogadito y te lo convierte en pastor una prostituta que te lo convierte en profeta que donde la iglesia no se puede meter donde la policía no se puede meter la iglesia se mete no tenemos metralleta no tenemos bombas lacrimógenas pero tenemos una sangre tan peligrosa que cuando los demonios lo ven levanta la mano para el cielo donde está lo que tiene en la sangre arriba levanta la mano tú sabes lo que más me duele de toda esta historia que cuando el Jordán se dividió los gabarenos ellos vieron como el arca del pacto cual arca ellos matan el arca de la alianza el arca de Dios que representaba la presencia de Dios se alejaba ellos se acomodaron en la frontera mientras el arca se alejaba lo voy a decir es un peligro sentir comodidad sin tener la presencia he visto gente que no le importa sentir a Dios usted está aquí he visto gente que no le importa no sentir a Dios nunca sientas comodidad si no está en la presencia tercer nivel y aquí termino cuando el arca cuando los que cruzaron el Jordán ellos recibieron la alianza con Dios y de Dios en Gilgal pero los gabarenos no recibieron la alianza porque porque para tener alianza con Dios hay que romper la alianza con los hombres último nivel los gabarenos decidieron adorar a Dios desde lejos desde que desde que he visto cristianos que adoran a Dios desde lejos saben subir pos buenos textos buenos textos a Facebook no quiero decir eso saben subir cuando post a Facebook pero no se congrega pero levantame la mano para el cielo en esta hora que es lo que a usted le pasa donde está la iglesia que se va donde está diga conmigo la iglesia tiene que guardar de sexy y no hablo esto con gente que tenga agendas llenas pero hasta nosotros con agendas llenas hay que congregarse pero diga gloria a Dios por lo menos un día pero vaya ay hágame así dije que me voy me voy de verdad mira se pusieron serio ahora usted está aquí es el brazo del hombre buscando alcanzar a Dios pero la gracia es el brazo de Dios buscando alcanzar al hombre cuando el hombre no puede la gracia lo alcanza cuando el hombre no puede la gracia donde está la gente que dice conmigo la gracia levanta la mano que siento a Dios ahora yo también yo también por el tiempo por el tiempo tendré que cortar levanta la mano para decirlo que está ahora corra por favor que nadie hable español ahora hay unos espíritus sueltos los guaricanos que hoy la gloria lo va a amarrar yo no estoy aquí porque me trajo la pastora amita no todavía para esta fecha está mi hijo espiritual yo tenía que estar en los países predicando pero yo corté mi agenda porque Dios me trajo o sea que Dios me ha pedido un avión para ver los guaricanos los demonios que gobernaban o caminaban aquí llegaron hasta hoy la gloria te va a amarrar le va a entrar para arriba en esta hora Christopher siento a Dios ahora fuerte en los huesos ¿dónde está la gente que tiene a Dios aquí? nadie me habla español ahora agárrame la espada y conmigo se van los demonios sueltame la lengua de guerra ahora Dios mío Dios mío Dios mío empezó la gloria agarrada que el Dios necesito a Lugiere por favor Lugiere estén pendientes por favor se lo estoy pidiendo levanta la mano para el cielo corre llama ¿dónde está Abraham? Abraham ¿te me fuiste? cúbreme los motores los vehículos lo que la gente vinieron cubre esos motores lo que la gente vinieron tú lo cubres los motores vehículos corre rápido muchachos yo no acepto accidentes en mi campamento aquí nadie se muere estoy en guerra ahora mira esta actividad que es una fuerte demanda vos demonios guapos enojados nadie me hable español que están tirando para acá estoy en guerra ahora cuidado que se activaron los guerreros ahora cuidado Dios mío se activaron los guerreros ahora el que trajo la espada que lo saque huyere 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 cuidado que se metió Dios no importa lo que tú sientas no te asustes ahora es posible que sientas corriente náuseas no importa lo que sientas Dios te va a tocar ahora deja la mano arriba te voy a pedir que de forma profética tú tomas de la mano a alguien que tenga llamado no agarres a cualquiera agarra a alguien que tenga llamado la otra mano levántala para arriba y no me hagas más nada le voy a pedir por favor a la gente no me toquen a nadie por favor dejen el Espíritu Santo solo Él no necesita ayuda levántame tu mano para el cielo llama llama no me le pongan la mano a nadie deje que la unción sola lo haga levanta la mano levanta la mano parcial hoy se van a levantar ministerios poderosos vienen gente con llamado acelerado necesito que estén pendientes ahora mira eso ya comenzó el Espíritu Santo cuidado donde quiera que hay llamado la gloria está buscando cuidado cuidado a eco le pido saquenla a ella saquenla a ella capricho pero ayúdenme mira eso cuidado con ella quiero aquel que estén pendientes luz de guau Dios mío se metió Dios mío se metió el que siente que pelea que pelea ahora se activaron los guerreros Dios mío suelta la lengua de guerra ahora luz de ¡Ajo! ¡Sáquenlo! 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 ¡Recojan la silla que se metió, Dios! ¡Refogan la silla que se metió! ¡Waaa! ¡El que siento pelea, que pelee! ¡El que siento, corra, que corra! ¡Waaa! ¡Waaa! ¡Dios mío, se metió! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Agarra lo que creo ahora! ¡Los mío! ¡No me gane! ¡Cuidado! 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 ¡Los demonios están corriendo ahora! ¡Luz, mis sacos! ¡Sáquenlo! ¡Ley! 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 ¡Dios mío! ¡Ley! ¡Dios mío! ¡Suéltame a la lengua de aquí! ¡Luz! ¡Ley! ¡Ley! ¡Pues mira! ¡Ley! Si es posible, si es posible, recojan la silla, padre, que visión más rara. Se me abrieron los ojos, te amo, Espíritu Santo. Estoy viendo visiones raras. Bastores cuban a los miembros, rápido. Veo un anciano que viene para acá con un bastón, una cosa rara. Shandy Neko, Lenny Neko. Estoy viendo un anciano que viene con un bastón, cuidado. Enviación de Haití, para atrás. Enviaciones raras, fuera. 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 Cuidado con ella, cuidado con ella. Sáquenla, sáquenla, sáquenla. Sáquenla de ahí, los que estén cayendo, sáquenlo. Levanta la mano, parceiro. Levanta, loco, lecrucé. La que cayó ahí, dijo, dile que la sáquenla. La que cayó ahí, dile que la sáquenla. Sáquenla de ahí. Por favor, fiera lo que estén cayendo, sáquenlo de ahí. Un Emi Neko. La playa es aquí hoy. Levanta la mano, parceiro, lo que sáquenla. La playa es aquí. ¿Dónde están los locos? ¿Dónde está la gente que quiere ahora, Dios? Uy, uh. Que escucho lenguas de guerra. Entiende la mano, que escucho lenguas de guerra ahora. Dile que escucho lengua de guerra Suelta la lengua de guerra Pelea por tu familia Dile diablo suelta a mi familia ahora Suelta mi casa ahora Agárramela y muévala Dile suelta a mi familia ahora Suelta, 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 suelta Suelta mi casa ahora Cuidado con ella, cuidado Que va a andar la mano para ti Levanta la mano para arriba Levanta la mano para el cielo U-T-I Llega esa mano arriba Vamos Tabran, sube aquí y ve Que te voy a soltar algo rápido y me voy La gente con la mano arriba Te dije que busque a alguien que tenga ministerio Esta mano a la mano Y dile en los próximos días Dios te va a usar Corre, dile en serio Dile en los próximos días Dios te va a usar Abrame por aquí Levanta la mano Deja la mano arriba muchacho Padre si yo soy tu siengo Le suelto a este joven la unción ahora La unción de las naciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Déjame la mano arriba Corre No te asustes por lo que tú sientas en tu casa No para el que está a tu lado Y dile no hay diablo que te toque Dile conmigo No hay diablo que te toque Dile no hay petróleo que te toque No hay diablo que te haga la guerra Dile no hay diablo Cuidado, cuidado, cuidado aquí arriba Cuidado Dile no hay diablo que te toque La gloria, luz, di, nego Sáquenla a ella, ella Sáquenla para ella La de la blusa rosada, ella Sáquenla rápido Te está cayendo aceite encima Suéltame la lengua de guerra ¿Dónde está la gente que adora a Dios aquí? Dios mío, qué unción Hermano Tú me empuñas tu familia El apellido de tu familia Agármela en esa mano Empuñalos rápido Tú sabes que hay familia Toda que tú tienes Con esta unción Aprovechala Y dile diablo Suelta a mi familia Ahora Dile suelta a mi familia Ahora Ahora Golpea a los gallemonios Que se van a golpear Dile suelta a mi familia Suelta a mi casa Cuidado, cuidado, cuidado Ay, ay, ay Ay, ay Estoy viendo gente Golpeando demonios ahora Y le suelta Cuidado, Dios mío Ujieres No, no, no Así no corremos Ujieres, miren La gente está cayendo ahí atrás Se está dando duro Si no hay Ujieres No podemos Venga a ver Ujieres Agarrando a la gente Levántamelo para arriba En esta hora Toda el espíritu de muerte Que lanzaron para tu casa Se va Toda la enviación Se va Agárra la espada Y muérela ¿Dónde está la gente Que adora Aquí? Levanta la mano Para el cielo Agárralo, agárralo Agárralo Por atrás Levantame la mano Para el cielo Corra Que aquí termino No matanlo Por favor Por favor Si usted anda Con su pastor Busca donde quiera Que esté rápido Corra Y cubra a su pastor Cúbralo rápido Cúbralo rápido Si anda con su pastor Cúbralo Hágalo rápido Corriendo Corra Que va a haber revancha Por otra Por otra campaña Corra Díganle a su pastor No hay diablo Que te toque Dile, dile, dile No hay diablo Que te toque No acepto muerte Aquí hay ningún pastor La muerte se va Los demonios se van Las heridas Se van No hay diablo No hay diablo